Silbando al trabajar Hoy juntos y contentos limpiaremos el hogar Entona tu canción Y así cantar al trabajar te alegra el corazón Si tienes que barrer las escobas de mover Y sin querer bailando vas barriendo al ritmo y al compás ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Con agua y jabón! El tiempo pasa sin pensar, silbando al trabajar ¡Ah! ¡Ahí debajo no! ¡Ah! 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 Silbando al trabajar Silbando al trabajar Silbando al trabajar